Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aniana. Llegamos a preparar merenguitos o también llamamos suspiros o besos de merengue. Son muy sencillos de hacer, se hacen a partir del merengue francés y aquí a continuación les voy a dar algunos tips. Comencemos con la receta. Para estos merenguitos vamos a necesitar 3 claras de huevos, 180 gramos de azúcar y una cucharadita de almidón de maíz. Acá yo tengo algunas mangas y colorantes por si queremos hacerlas de colores. Lo que primero vamos a hacer es colocar las claras en un bol. Comenzamos batiendo las claras. Una vez que se van montando las claras, comenzamos a echar de a poco el azúcar. Y continuamos batiendo. Cuando se está espesando, le colocamos la cucharadita de almidón. Y justo aquí le colocamos en un bol. Y ya está. Así queda nuestro merengue, si lo damos vuelta no se cae, tiene los picos firmes Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en la manga para comenzar a hacer los merengues Un consejo que les voy a dar es que antes de comenzar a hacer el merengue Pongan el horno a temperatura de 150 grados más o menos para que se vaya precalentando Aquí tenemos el merengue, lo que vamos a hacer es por un lado vamos a sacar merengue y lo vamos a colocar en la manga Lo pueden colocar en una manga descartable como hago yo o en la que ustedes tengan con picos rizados o picos lisos Entonces aquí ya tenemos una manga y con lo que queda le vamos a poner un color azul Puede ser con colorante líquido o colorante en pasta Con este colorante en pasta apenas le ponen un poquito y lo mezclan Es lindo que los merenguitos queden con colores suaves, celestes, rosas, pero colores suaves porque si no se ven muy artificiales Lo vamos mezclando de manera envolvente para que no se nos baje el merengue Y así es como queda el merengue Ahora lo vamos a colocar a este merengue celeste también en otra manga para hacer los merenguitos Los vamos a colocar en una placa con papel manteca Y comenzamos a hacer los merenguitos Hice unos merenguitos más chiquitos, ahora voy a ir haciendo unos más grandes No hay que hacerlos muy juntitos para que después no se peguen También con esto pueden hacer los discos de merengues Ya vamos a hacer uno de prueba Ahora vamos a cambiar el color celeste También pueden dejar presionado y levantar Presionan, cuestan hasta 5 y levantan O hacen rosquitos como hice recién Una espiral y levantan Ahora lo más importante es colocar los merenguitos en el horno Durante una hora o una hora y media Y el horno tiene que estar a una temperatura de 100 grados Si su horno no tiene estas temperaturas mínimas Lo que pueden hacer es dejar abierta la puerta del horno Para que enfríe un poquito la temperatura Y así quedaron los merenguitos Ya están secos Como ven Ustedes si quieren los pueden secar más por dentro Los pueden dejar más mojados En este caso como ven están bien secos por dentro los merenguitos Lo pueden parar un poco antes Y les van a quedar adentro más humedecidos Para despegarlos Levantamos suavemente el papel manteca Y lo vamos sacando con cuidado No traten de sacarlo rápido porque se les pueden intebrar ¿Si? Así es como van acá Esto es una forma de presentarlos Ponemos en el medio dulce de leche Y unimos dos tapitas de merengua Son exquisitos para una media tarde Para un cafecito Espero que les haya gustado la receta Y me dejan un mensajito contándome cómo lo salió Si te gustó este video Dale me gusta Y podés suscribirte a mi canal Haciendo clic en el botón rojo Que aparece aquí abajo O en la cárida Para compartir juntos muchas más recetas